Por cuestiones del tiempo, nos gustaría inaugurar la exposición del libro con la doctora Jaqueline Contreras. Por favor. Cuando tenga todos ustedes buenas noches, agradezco la gentileza que tuvo acá la doctora Jaqueline Contreras de invitarme para poder hacer la presentación del libro que ella está presentando. Junto a Enrique Richa. Y, bueno, en realidad ella me eligió porque somos amigas, pero sobre todo trabajamos juntas. Y para mí realmente es un verdadero honor poder presentar en esta noche a Denise Contreras y no solamente presentar el trabajo que ella ha realizado y que se lo ve prácticamente plasmado en este libro, sino sobre todo es la parte humana. Yo conozco de Denise esa parte como un ser humano y además como un profesional. Por eso es que también acepté esta presentación, porque en realidad no es fácil presentar a una persona que no conoce. Yo quiero conocer a Denise y por eso es que en esta noche voy a compartir las cualidades que yo considero que son realmente importantes de resaltar, de su personalidad como también de sus méritos profesionales. En realidad yo conocí a Denise hace unos tres años atrás, en el año 2010, que es cuando ella se presentó a una convocatoria externa para los docentes de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNUSA. Yo trabajo hace muchos años en la Facultad de Medicina y convocamos a docentes para el curso de Educación Superior en Salud. Ella se presentó, obviamente no nos conocíamos, solamente vimos el currículum, fue elegida efectivamente por los méritos que ella tiene profesionales y aún una vez elegida por el currículum, o sea por méritos, tuvimos la primera conversación. Ella se presentó a dos módulos, afición curricular y medios de enseñanza. Entonces de esa manera le dije, mire Denise, la estamos tomando en cuenta, pero para ustedes va a ser su carta de presentación y en verdad va a ser un reto, el que usted dé clases en el curso de Medicina y efectivamente usted va a ser evaluado no solamente por la coordinación, sino también por los cursantes, principalmente. Y si usted sale aprobada de esas dos evaluaciones, efectivamente podemos ver, digamos, la posibilidad de ir trabajando en el futuro. En verdad, yo, sinceramente, ustedes saben, muchos no ven currículums, podemos poner maravillas con los currículums, pero que en terreno y es otra cosa. Entonces había que conocer a Denise prácticamente ya en terreno. Y se lanzó el reto. Y la verdad que, sinceramente, Denise nos sorprendió. Recibió una excelente evaluación de parte de los cursantes. Y realmente, por parte de la coordinación, vimos que realmente el trabajo era acorde a los objetivos del mostrado. Y a la fecha, ya son tres años que estuvimos trabajando con Denise. Inicialmente, ella se inició como docente en la modalidad presidencial y ahora ella está ya también colaborándome en la modalidad virtual. Por lo tanto, para mí realmente es una gran satisfacción poder presentar acá a Denise. Yo tengo acá su hoja de vida. Y, por cierto, resumida, yo dije, bueno, resumida son tres páginas. Muy difícil, digamos, leer las tres páginas. Además, ustedes están cansados, están agotados. Han tenido una durada bastante, digamos, agotadora, presentando los trabajos de sus testes doctorales, que por cierto están escuchando casualmente. Realmente son temas bastante interesantes. Bueno, les deseo realmente el mayor de los éxitos a los doctorantes. Creo que realmente van a llegar a un buen fin. Bien, resaltando un poco de la parte profesional, o sea, de la experiencia profesional que tiene Denise. Usted sabe que ella es médico cirujano. Y en la parte, digamos, de postgrado, ella se ha preocupado en su formación postgradual. O sea, no se ha quedado ahí. Entonces, ella tiene una maestría en salud pública, en la Ciudad de Gerencia de Salud, que lo ha hecho en la Facultad de Medicina de la UNSA. También ha obtenido diplomados en gestión de procesos de enseñanza y aprendizaje en educación superior universitaria y diplomado en metodología de investigación y comunicación científica y académica universitaria, también que lo ha desarrollado en la Universidad Mayor de San Andrés. Y estos diplomados han sido justamente auspiciados, tanto por la UNESCO y obviamente homologados por el Mercosur. También Denise ha estado como pasante y ha sido becaria en el área de ecografía general y obstetricia desarrollada en el servicio de diagnóstico por imágenes del Centro Médico Privado de Mendoza, Argentina. Y en el año 89 también recibió el título de técnico medio en computación. Y saben que realmente quiero resaltar acá, que realmente venís y unas habilidades y destrezas impresionantes para la parte de computación y todo lo que es tecnología. Como ya está en el módulo de medios de enseñanza, prácticamente se ha lucido, yo diría así, ese es el término, en el manejo y dominio de las pizarras interactivas. La Facultad de Medicina tiene sus aulas de mostrado, estas pizarras, entonces ustedes también tienen que aprender a conocerlas, las pizarras inteligentes y obviamente Denise ha dado muchas aulas de estrés, pero sinceramente sorprendentes. No lo digo por ahora echarle, digamos, flores a ella. No, porque en verdad, además que ella en ese módulo tiene que enseñar a manejar esta pizarra y cuando yo vea aquí el currículum, realmente me diga, ah, yo se habla de dónde ella sabe tantas cosas. Efectivamente, hay una buena formación. En el área de docencia, ella ha sido y es docente de pregrado y de postgrado de diferentes universidades. En lo que yo he podido resaltar acá, y siempre resaltando las principales cátedras y materias que ella ha dado, está en los cátedras de farmacología 1 y 2, genética médica, farmacognosia, epidemiología, bioestatística, tomografía, biología, salud pública, didáctica y pedagogía, diseño curricular, medios de enseñanza, métodos de análisis institucionales, entre otros. Ha dado clases en la Universidad Católica Boliviana, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la ENI, que es la Universidad Militar, y, obviamente, ella ha ido sumando prácticamente su experiencia en docencia y, actualmente, como he dicho, estamos trabajando a nivel de postgrado. En la parte de investigación, quiero resaltar, en el año 2002, a la actualidad, ha realizado 15 trabajos de investigación vinculados a la área pedagógica, médica y social. Los que han sido expuestos y defendidos en 7 simposios académicos realizados en la USA con evaluación externa. También, ella ha participado como trabajadora académica externa en diferentes actividades y simposios. Sus investigaciones, ella las ha plasmado en 10 capítulos de libros y un total de 3 libros multimedia, CDLU, todos ellos con indización internacional, que eso es lo que realmente le da la validez científica a los trabajos que ella ha hecho. También, en la actualidad, ella es miembro del comité científico en la carrera de licenciatura de enfermería novedad académica de Cucarán en la Universidad Académica Boliviana. Y así, obviamente, en la investigación, se la puede considerar también una investigadora en estas áreas. En la parte de gestión, también se puede resaltar que ella ha estado trabajando como evaluadora externa, evaluadora interna, docente facilitadora y tutora de diferentes investigaciones en las diferentes áreas. En la formación de recursos humanos, ella es miembro del comité evaluador de tesis de especialidad del ingeniero José Murillo Pacheco, perdón, fue, mejor dicho, del ingeniero José Murillo Pacheco, de la Universidad Mayor de San Andrés, docente y tutora de varios trabajos de investigación en el diplomado de gestión de procesos de enseñanza, aprendizaje, educación superior y universitaria y en la especialidad de diseño de proyectos educativos en educación superior durante la edición de 2003 y 2004. Y a nivel, ya para finalizar, a nivel de su actividad de extensión, interacción social y ejercicio profesional, obviamente, ya antes en el área de ella como médico que se desempeña, ha participado en diversidad de actividades como campañas, actividades a nivel rural, ha sido médico de servicio social rural obligatorio, en batallas, también ha estado trabajando como médico como médico general en el consorcio SSIA y asociado a los estudios políticos de San Juan Mazurdoi de La Paz, Bolivia, y efectivamente también está como consultora ecobiológica y académica internacional, Argentina, Bolivia y Perú, y además también al interior de nuestro país, y también es docente activa en la comisión organizadora de la Cátedra Libre de Fautas y Investes Desarrollables y Organizando Seminarios Internacionales, preparación de material didáctico y publicaciones en este campo. Bueno, esto en realidad es un resumen que yo he hecho de la actividad profesional de Denise y bueno, ya les digo, por falta de tiempo no podemos detallar y creo que realmente me siento orgullosa realmente de que una de mis docentes de postulado hoy esté plasmando un fruto más de su experiencia profesional que es este libro. En lo que yo he podido leer del libro, o sea, no lo he podido leer de principio a fin, porque mal haría, mentiría, decir que lo he leído de principio a fin, lo voy a leer, ese es el compromiso, yo he empezado, he leído sus principales, digamos, capítulos, lo he ojeado lo suficiente como para realmente saber de qué trata el libro, sus contenidos, y es más, está totalmente recomendable, digo, por lo menos a las personas que les interesa todo lo que es educación ambiental. En lo que yo voy a resaltar respecto al libro que han escrito acá los dos autores, voy a resaltar algunas frases del prólogo que ellos han escrito en este libro, porque me identifico con estos párrafos y con algunas frases. Dice así, hay una frase que dice, la educación ambiental hoy en día más que un tema de actualidad se convierte en una necesidad vital. Efectivamente, en el mundo que vivimos hoy, frente a los grandes avances de la ciencia y tecnología, vemos como prácticamente se está avasallando nuestro planeta y ahí prácticamente todo un desorden con respecto a la administración del mismo. Hablamos de preservación, hablamos de cuidar nuestro planeta, hablamos justamente de cuidarlo, protegerlo, y sin embargo no sé realmente cuánto hacemos. Yo pienso, yo creo que no es tanto que no queramos, sino que tal vez no nos haya, digamos, haya conciencia prácticamente de que efectivamente nosotros en vez de contribuir a mantener a la ciencia de nuestro planeta, probablemente lo estemos destruyendo. Creo que es muy importante la educación ambiental, es más, el año pasado yo tuve la oportunidad de participar en un congreso mundial de bioética en España y el tema del congreso era bioética y medio ambiente. Entonces, por tanto, y eso a temática a nivel mundial, a todos nos interesa. Entonces, por tanto, es un tema muy relevante que además nosotros necesitamos educarnos con respecto al medio ambiente. Quizá muchos tal vez hasta reeducarnos. Entonces yo pienso que ese es el desafío que tenemos en esto. También dice educación ambiental, solemos decir pensar globalmente, actuar localmente. Efectivamente, hablamos de nuestra madre tierra y acá nosotros si partimos de Bolivia, primero tenemos que preocuparnos con nuestra madre tierra boliviana, ¿verdad? Y luego seguramente nos vamos a emancipar y ya podremos hablar, digamos, de todo nuestro planeta. Voy a dar lectura a un párrafo que me parece muy interesante con respecto a lo que dicen los autores de este libro y por qué lo han escrito. La intención de este libro es proporcionar entonces al lector en general, docentes, capacitadores, algunos elementos que permitan insertarlo en este contexto actual, a fin de despertar e incentivar un proceso de concientización de lo propio primero para luego promover la conciencia de sus estudiantes. La primera etapa en el desarrollo de una ciudadanía activa y sobre todo participativa. Conocer lo propio primero como primer paso para amarlo. Como bien lo escucho decir en varias oportunidades, Enrique Richard, nadie ama lo que no conoce. Y respetarlo. Esto es vital para desarrollar una conciencia activa sobre la madre tierra y luego poder transmitirla a nuestros niños y otras generaciones que vienen por delante. Porque nadie puede transversalizar el conocimiento, las destrezas, habilidades, competencias y los sentimientos que no se poseen. Porque ese conocimiento es el que nos permite conocer Bolivia, el lugar de la madre tierra en el que vivimos, el que alimentará el sentido de identidad y pertenencia, insumo fundamental para valorar el patrimonio de nuestras raíces y el que nos hará amar Bolivia. Nadie ama lo que no conoce, también lo dice Enrique Richard. Como primer paso para respetar y conservar el país y dar un nuevo significado a la palabra patrocinismo. Y obviamente si he dado lectura a este párrafo es porque ya les digo, comparto lo que dicen los autores en este prólogo. También he rescatado otro párrafo del prólogo de Rolando Barral, que creo que está presente acá. ¿Cómo está? Voy a dar lectura a un párrafo que he escrito en el libro. Me voy a adelantar, quizás te iba a decir, pero lo consideré tan importante y creo que refleja lo que realmente es como esta tercera edición del libro lo que realmente quiere mostrar. Bueno, la tercera edición del presente libro tiene ocho capítulos. Es una contribución revisada y aumentada. Incorpora ejes temáticos como los auxiliares pedagógicos y las dinámicas participativas. Por cierto, yo he visto, realmente desde el punto de vista pedagógico hay unas dinámicas, ya les digo, totalmente recomendables. Entre otros aspectos no menos importantes. Lo valioso del libro es la experiencia educativa presentada con ilustraciones, esquemas y fondos que sintetiza la práctica investigativa, la docencia y la interacción social. Los aportes del texto se plazman a nivel teórico. Estos surgen de la investigación científica y aportan con datos y reflexiones sobre los peligros que acechan a la humanidad y al planeta. Asimismo, se retoma valoración crítica sobre estas leyes acerca del medio ambiente. En el aspecto metodológico, el libro es innovador por el uso de íconos didácticos que sugieren, complementan, comprueban y aconsejan ideas prácticas para desarrollar acciones y trabajos respetando a la naturaleza, en lo que se llama el currículo actitudinal. A nivel práctico, es muy útil para los procesos ecopedagógicos y la formación de la conciencia social ecológica, como dice el mismo autor, para capacitar a los capacitadores. Creo que la mayoría de nosotros somos, creo que estamos en la actividad docente de formación. Por todo lo anterior, es un texto que debería ser apropiado por los movimientos sociales en proceso de autoformación colectiva, hacia la conformación de movimientos ecosociales, más allá del formalismo o el discurso medioambientalista. Más bien, en perspectivas emancipatorias, en defensa de nuestra madre tierra, con concepciones y acciones integrales. Eso es lo que yo he rescatado acá de Rolando Parral, con respecto al prólogo que él ha escrito en este libro, que seguramente él ya les va a comentar ya a detalle lo que él ha querido decir con esto. Y finalmente, para terminar mi participación, también he rescatado un último párrafo de los autores. Porque lo que yo he escrito, yo pienso que es importante darlo a conocer. Ojalá todos ustedes puedan adquirir este libro y tengan la oportunidad de leerlo. Y ahí van a encontrar una gran riqueza, prácticamente, en lo que se refiere a esta temática de educación ambiental. Pero si no, por lo menos ahora ya se están quedando, ya nos vamos a pasar esa chispita de interés. Y decir, creo que vale la pena realmente leer este libro. Rescatando el último párrafo, dice así. La educación tiene por finalidad formar seres humanos íntegros, lo cual lo comparto. Y esto, si esto se cumpliera adecuadamente, hoy no necesitaríamos hablar de educación ambiental, ya que esta última entraña una transversal ética vital. Ustedes saben, ¿no? La educación ambiental en realidad no es como un tema, digamos, formal de la currícula. Por lo menos, en lo que yo no sé, en ninguna, digamos, en ninguna profesión. Realmente se está introduciendo ahora como un tema transversal. Entonces, es un tema transversal, lo que es medio ambiente, ética. Lo que se está trabajando ahora con temas transversales. Y bueno, ojalá realmente insertemos más temas trabajadores como estos en la formación de nuestros profesionales. Si hoy necesitamos de ella, o sea, de lo que se refiere a educación ambiental, claramente significa que la educación formal no la proporciona. El docente tiene en sus manos el poder de construir el país que desea. Si quiere, si es vocacional y pasional, si ejerce dicho poder. El poder que no se ejerce no existe, lo dice también Enrique Odecha. Si no contribuimos a formar íntegramente a los profesionales y políticos del mañana, no practiquemos luego su falta de ética, corrupción, etc. El cambio es posible. Las verdaderas revoluciones no se hacen bloqueando caminos. Las verdaderas revoluciones se gestan desde las bases como educación en el ahora. Muy bien, entonces, antes de terminar, yo quiero realmente felicitar acá a los autores, Enrique Richard, Luis Contreras, por esta brillante idea que tuvieron de escribir este libro y sobre todo este gran aporte que hacen a la educación en nuestro país. O sea, no todos tienen la capacidad de escribir un libro. O sea, los que han escrito un libro saben que realmente cuesta escribir un libro, además, publicar. ¿No ves? No es como en otros países que básicamente se fomenta que aquí en Bolivia hay que luchar con reviento y marea para publicar un libro. Pero así es, ¿no ves? Entonces, doblemente el editor. Y también, bueno, aquí agradecemos también al Comercio Andrés Bello y, obviamente, al Instituto de Interacción, que está a la cabeza del doctor David Mora, que también yo sé que les ha apoyado para la publicación de este libro. Entonces, todas esas actitudes positivas de construcción, ¿no? O sea, de poder realmente, que apunte a que realmente seamos mejores seres humanos, mejores profesionales. Y, además, en este caso, apuntemos a cuidar, a preservar nuestro medio ambiente, que es totalmente digno de glotear. Así que, muchísimas felicidades, Enrique, Denise, y por lo tanto, le doy un punto de aplauso para ellos, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo voy a agradecer mi poder, Enrique, para pedirles, por favor, con todo el perdón del doctor Etequerricha y de la doctora Denise Contreras, que tratemos de limitar el tiempo. Estamos sumamente cansados. Habíamos pensado solo 20 minutos para la presentación y remitirnos única y exclusivamente, por favor, al libro, ya que la presentación del currículum de Enrique Richard nos va a... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La doctora segunda, la doctora... Bueno, muy buenas noches a todos. Sé que todos están cansados, como quiero estar en el caso de aquí. Así que voy a tratar de hablar muy brevemente. Para mí realmente es un gran placer y un gran honor de participar en la presentación de este libro de dos profesionales excelentes, el doctor Enrique Richard, el doctora Denise Contreras, los conozco hace tiempo. No les voy a describir qué es exactamente el libro, porque si no hace que tenía toda la emoción de leerlo y de descubrirlo. Pero sí les puedo decir lo que no es. No es un material de lectura rápida. ¿Por qué? Este libro tiene que ser leído, trabajado, analizado, asimilado, para comprender todas las reflexiones, todas las riquezas de la experiencia de sus autores. Tampoco es una recopilación teórica de metodología y técnicas. Eso podría ser un trabajo fácil, simplemente hacer una deducción teográfica y nada más. En este caso, es experiencia de muchos años de investigación aplicada a la práctica, vivida o probada por los autores. Están compartiendo con los estudiantes y con los estudiantes. Tampoco es un recetario, no es una imposición. Si bien contiene pautas, contiene sugerencias, como con qué me gusta se puede impartir la educación ambiental, un educador de cualquier área puede seleccionar las metodologías o las técnicas más apropiadas para su área y para las condiciones locales, para educarles en cada caso. En este sentido, el presente libro puede ser aplicado por profesionales de todos los campos en diferentes niveles educativos. Puede aplicarse en la educación informal, la educación informal, depende de cómo asimilarse cada uno de nosotros lo que la información le proporciona en el libro y cómo podemos aplicar. Y hablando de profesionales, un buen profesional, bueno, desde mi punto de vista, no es solamente aquel que simplemente ejerce su profesión de manera idólica, sino que además comparte sus conocimientos, su experiencia con los profesionales de otros campos y mucho más si comparte esas experiencias con las personas con la población más desatendida. En este sentido, el compartir el conocimiento, compartir la experiencia, adquiere mayor importancia en el ejercicio de la docencia. Como indican los autores del libro, el ejercicio de la docencia es de alto riesgo y responsabilidad social. ¿Por qué? Porque no se trata de recitar la clase simplemente de enseñar a los estudiantes lo que nosotros hemos aprendido en nuestros años de estudio o algo que hemos pagado de internet. No. En este caso, porque viendo el libro de mi libro, se trata de formar a las cosas que nos resultan de ser humanos. Para eso es necesario estar siempre personalizado, tener experiencia práctica en lo que se está empatiendo, tener empatía, como algunas de las cualidades que debe poseer un docente, un educador, un maestro. Y una de esas características que ya se mencionó anteriormente es justamente la vocación. Uno tiene que amar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque esto es una parte de lo que nos enseña el libro. ¿Cómo tenemos que ser para ser realmente un educador, para formar a esos seres humanos síntomas? Los autores también consideran a un educador como un arquitecto o un ingeniero que guía a los estudiantes en su formación como seres humanos síntomas. ¿Cómo vamos a hablar de la integridad si en nuestra formación y posterior desempeño obviamos una parte esencial de nuestra propia existencia? El medio ambiente, nuestro entorno, nuestro sustento, nuestro hogar. Es la única casa que tenemos, no hay otra. Si algo pasa en este mundo, no tenemos dónde ir. Y en el libro se hace un análisis bastante detallado de los principales problemas ambientales que afectan a nuestro país, tanto de origen global como de origen nacional. Este conocimiento es vital no solamente para los profesionales, es vital para toda la población. Y los que somos profesionales tenemos el deber de llevarles esa información a aquellos grupos profesionales que no han tenido la misma suerte que nosotros de acceder a la educación superior. Si no se conocen los riesgos, ¿cómo prevenir o evitar esos riesgos? ¿Cómo cuidar el medio ambiente si no lo conocemos y no sabemos qué es lo que tenemos? Y eso es vital para todos, no solamente para los profesionales. Como decía en su amistad, la crisis ambiental no está tanto en el crecimiento de la población, en el crecimiento industrial o el sistema económico y político, sino en las actitudes y valores que motivan las decisiones humanas. ¿Cómo podemos tomar decisiones sobre algo prácticamente desconocido? Entonces, nuestra tarea es llevar esa información a diferentes grupos poblacionales. Actualmente, el tema de protección, reservación del medio ambiente, ya no es responsabilidad exclusivamente de biólogos, ecólogos, ambientalistas. No. Lo mismo que la salud, actualmente, tampoco es responsabilidad solamente de profesionales médicos. sino que todos somos responsables de modificar o contaminar nuestro entorno. Por tanto, todos somos responsables también de cuidar, preservar ese medio ambiente y cuidar y preservar nuestra propia salud y la de nuestras sociedades. Para esto, necesitamos conocer cuáles son los problemas, cómo podemos llegar a diferentes grupos de investigación, cómo podemos explicarles en qué consiste el problema ambiental. Podemos diseñar los mejores proyectos, pero si no hacemos conocer primero a la población, si no se apropian de la idea de este proyecto, simplemente no lo van a aplicar. Un dato, hace algunos años, la PAO ha llegado a la conclusión de que los ecosistemas naturales tienen la capacidad de sostener a la actual población hasta el año 2010. Ya estamos en 2012. Pero se puede prolongar todavía esa capacidad por algunos años más si cuidamos, conservamos y manejamos adecuadamente nuestro nuestro medio ambiente. ¿Cómo? A través del desarrollo sostenible. Pero para hablar del desarrollo sostenible, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos. A veces tomamos decisiones inadecuadas, ya sea por intereses de algunos grupos que tienen más poder que los demás, también por la importancia o por falta de conocimiento que puede conducir a la destrucción de nuestro doctor. En el libro se menciona que el conocimiento es poder, pero también es la ignorancia. Entonces, en este caso, nuestra tarea como docentes, como educadores, es quitar esa ignorancia, llevar el conocimiento. Se dice que no hemos heredado la tierra de nuestros padres, sino que la hemos prestado de nuestros hijos. Hay otra versión más drástica todavía. Ni siquiera la hemos prestado, la hemos robado de nuestros hijos. ¿Por qué? No la vamos a devolver en las mismas condiciones que la hemos recibido, ni con las mismas requesas, sino que contaminada, agotada, destruida. Y todavía, todavía estamos a tiempo para evitar ese robo a las generaciones futuras. Por tanto, en este sentido, la educación ambiental adquiere una importancia especial. En uno de los trabajos anteriores, el doctor Richard menciona que no puedes esperar que una persona o sector social sean conscientes de determinados problemas, o peor aún, adopten conductas en torno a ellos, si no se les hace conocer primero. Y, como ya he mencionado antes, señor doctor, ¿por qué? Nadie ama a lo que no conoce, nadie conserva lo que no ama. Entonces, primero tenemos que entender, conocer, qué es lo que tenemos acá en nuestro país. Amarlo en el 100, tratar de hacer algo. Como ustedes ya conocen, Bolivia se considera como un país, uno de los países más meravillosos del mundo. Tenemos inmensas reservas de recursos naturales. Pero, me gustaría decir, también, digo, 21 años acá en Bolivia, que uno de los recursos más destacados de este país es su capital humano, su población. Tanto nacional como importado. Por importado, por si acaso no me refiero a la gente que viene acá al país para explotar los recursos y llevárselos, no. Me refiero a la gente extranjera que se quiere aquí, porque se ha enamorado de este país, porque quiere aportar con algo. Como el doctor, el que he dicho, como yo, como varios que estamos aquí. No queremos imponer nada, solamente queremos compartir nuestra experiencia, nuestros conocimientos y aportar un poco, algo más a nuestra segunda parte, lo que lo consideramos así. Ahora es nuestra gente, nuestra tierra, nuestra parte. Entonces, si nosotros podemos hacer algo, ¿por qué no? Obviamente que esto no sería posible sin la aceptación, sin el apoyo, sin la participación inaudicional de todos los entes Bolivianos. La doctora Denise Conreras conoce perfectamente los trabajos cuando han realizado diferentes trabajos. El apoyo de la población misma que han recibido también es un aporte, es una experiencia. Aprendemos tanto a los que enseñamos como a los que enseñamos. Estamos aprendiendo todos juntos y todos juntos estamos aquí para formar a esos seres humanos íntegros que hemos mencionado. De proteger, de conservar nuestra tierra y sus recursos. Contribuir con ese pequeño granito de arena al desarrollo de este hermoso país, Bolivia, que hemos llegado a querer mucho. Y acá tenemos dos profesionales de extensa trayectoria, tanto nacional como internacional, con amplia experiencia en medio ambiente, en educación, que hoy compartan con nosotros a través de este libro. Y solamente me quiero decir que con un profundo sentimiento realmente de admiración, de reconocimiento a la labor de ambos, quiero agradecerles por esa generosidad, por compartir ese conocimiento, esa experiencia con nosotros y decirles que sigan investigando, que sigan trabajando y que sigan escribiendo. Que nosotros hemos aprendido a ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Rolando Lázaro Cegarra. Muy contento y muy satisfecho por la publicación. Pero antes de nada quiero iniciar con una reflexión mínima. Considero que la presentación de un libro es un acto libre y voluntario. Porque realmente un libro es un trabajo cultural. En ese entendido yo me siento honrado, me siento... Para mí es un honor poder haber participado en este prólogo. No voy a repetir ideas, sino simplemente complementar a lo que hayan comentado. En sí que es dicha, considerado por muchos estudiantes, muchos colegas como un educador antivocalista. Gracias, señor. Gracias. El doctor Rolando Baral, por favor. Bueno, va a llegar Entonces me indican que por cuestiones del tiempo nos gustaría inaugurar la exposición del libro con la doctora Jacqueline Cortés Por favor, doctora Bueno, tengan con ustedes buenas noches Agradezco la gentileza que tuvo acá la doctora Denise Contreras de invitarme para poder hacer la presentación del libro que ella está presentando junto a Enrique Rilla Y bueno, en realidad ella me eligió porque somos amigas, pero sobre todo trabajamos juntas Y para mí realmente es un verdadero honor poder presentar en esta noche a Denise Contreras y no solamente de resaltar el trabajo que ella ha realizado y que se lo ve prácticamente plasmado en este libro sino sobre todo es la parte humana Yo conozco de Denise esa parte como un ser humano y además como un profesional Por eso es que también acepté esta presentación porque en realidad no es fácil presentar a una persona que no conoce Yo quiero conocer a Denise y por eso es que en esta noche voy a compartir las cualidades que yo considero que son realmente importantes de resaltar de su personalidad como también de sus méritos profesionales En realidad yo conocí a Denise hace unos tres años atrás en el año 2010 cuando ella se presentó a una convocatoria externa para docentes de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNSA Yo trabajo hace muchos años en posgrado de la Facultad de Medicina y convocamos a docentes para el curso de Educación Superior en Salud Ella se presentó, obviamente no nos conocíamos solamente vimos el currículum fue elegida efectivamente por los méritos que ella tiene profesionales ya una vez elegida por currículum, o sea por méritos tuvimos la primera conversación ella se presentó a dos módulos al diseño curricular y medios de enseñanza Entonces de esa manera yo dije mire Denise la estamos tomando en cuenta pero para usted va a ser su carta de presentación y en verdad va a ser un reto el que usted dé clases en el control de medicina y efectivamente usted va a ser evaluado no solamente por la coordinación sino también por los cursantes principalmente y si usted sale aprobada de esas dos evaluaciones efectivamente podemos ver digamos la posibilidad de trabajar en el futuro en verdad yo sinceramente ustedes saben que uno ve currículums podemos poner maravillas en los currículums pero que en terreno y es otra cosa entonces había que conocer a Denise prácticamente ya en terreno y se lanzó el reto y la verdad que sinceramente Denise nos sorprendió recibió una excelente evaluación de parte de los cursantes y obviamente por parte de la coordinación vimos que realmente el trabajo era acorde a los objetivos del posgrado y a la fecha ya son tres años que estuvimos trabajando con Denise inicialmente ella se inició como mi docente en la modalidad presencial y ahora ella está colaborándole en la modalidad virtual por lo tanto para mí realmente es una gran satisfacción poder presentar acá a Denise yo tengo acá su hoja de vida y por cierto resumida yo dije bueno resumida son tres páginas muy difícil digamos leer las tres páginas están alcanzados, están agotados han tenido una jornada bastante digamos agotadora presentando los trabajos de sus testes doctorales que por cierto están escuchando casualmente realmente son temas bastante interesantes bueno les deseo realmente el mayor de los éxitos a los doctorantes creo que realmente van a llegar a un buen fin resaltado un poco de la parte profesional o sea de la experiencia profesional que tiene Denise ustedes saben que es médico cirujano y en la parte digamos de posgrado ella está preocupando en su formación posgradoal San Luz ha quedado ahí entonces ella tiene una maestría en salud pública en la iniciativa gerencia en salud que lo ha hecho una facultad de medicina de la UNSA también ha obtenido diplomados en gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje en educación superior universitaria y diplomado en metodología de investigación y comunicación científica y académica universitaria también que lo ha desarrollado en la Universidad Mayor de San Andrés y estos diplomados han sido justamente auspiciados tanto por UNESCO y obviamente homologados por el Mercosur También Denise ha estado como pasante y ha estado precaria en el área de ecografía general y obstetricia desarrollada en el servicio de diagnóstico por imágenes del Centro Médico Privado de Mendoza, Argentina y en el año 89 también recibió su título de técnico medio de computación y es algo que realmente quiero resaltar acá, que realmente Denise tiene unas habilidades y destrezas impresionantes para la parte de computación y todo lo que es tecnología como ella ha tenido el módulo de medios de enseñanza, prácticamente se ha lucido, yo diría así ese es el término, en el manejo y dominio de las pizarras interactivas la Facultad de Medicina tiene sus aulas demostrado, estas pizarras, ustedes también tienen que conocerlas las pizarras inteligentes y obviamente Denise ha demostrado estas estrellas, pero sinceramente sorprendentes no lo digo por ahora echarle, digamos, flores a ella no, porque en verdad, además que ella en ese módulo tiene que enseñar a manejar esta pizarra y cuando yo veía aquí el currículo, realmente dije, ah, yo sé, ahora de dónde ella sabe tantas cosas efectivamente hay una buena formación en el área de ausencia, ella ha sido y es docente de pregrado y de posgrado de diferentes universidades en lo que yo he podido rescatar acá, resaltando las principales cátedras y bacterias que ella ha dado está en las cátedras de farmacología 1 y 2, genética médica, farmacomosis, epidemiología y... por cuestiones del tiempo, nos gustaría inaugurar la exposición del libro con la doctora Jaqueline Cortés, por favor la doctora Jaqueline Cortés, por favor, graciasquez, deliveries bonita jaqueline, usted puede ver, gente gracias a todos ustedes, muy buenas tardes agradezco la... gentileza que estuvo acá la doctora noticia passengers de invitarme para poder hacer la presentación del libro que ella está presentando junto a zig precon 때문에 research y bueno, en realidad ella me eligió porque... bueno, somos amigas pero sob pseudo trabajamos juntas y para mí realmente es un verdadero honor poder presentar en esta noche a Denise González y no solamente a la Facultad de Medicina, convocamos a pacientes para el curso de Educación Superior en Salud. Ella se presentó, obviamente no nos conocíamos, solamente vimos el currículum, fue elegida efectivamente por los méritos que ella tiene profesionales, ya una vez elegida por el currículum, o sea por méritos, tuvimos la primera conversación. Ella se presentó a dos módulos, afición curricular y medios de enseñanza. Entonces de esa manera le dije, mire Denise, la estamos tomando en cuenta, pero para ustedes va a ser su carta de presentación y en verdad va a ser un reto el que usted dé clases en el control de medicina y efectivamente usted va a ser evaluado no solamente por la coordinación, sino también por los cursantes principalmente. Y si usted sale aprobada de esas dos evaluaciones efectivamente, podemos ver la posibilidad. Yo tengo acá su hoja de vida y por cierto, resumida, yo dije, bueno, resumida son tres páginas. Muy difícil, digamos, ver las tres páginas, además ustedes están cansados, están agotados, han tenido una jornada bastante, digamos, agotadora, presentando los trabajos de sus test doctorales, que por cierto están escuchando casualmente, realmente son temas bastante interesantes. Bueno, les deseo realmente el mayor de los éxitos a los doctorantes, creo que realmente van a llegar a un buen fin. Resaltando un poco de la parte profesional, o sea, de la experiencia profesional que tiene Denise, ustedes saben que ella es médico cirujano y en la parte, digamos, de postgradua, ella se ha preocupado en su formación postgradua, o sea, no se ha quedado ahí. Bueno, entonces, ella tiene una maestría en salud pública, mención, gerencia de salud, que lo ha hecho en la Facultad de Medicina de la UNSA, también está el trabajo que ella ha realizado y que se lo ve prácticamente plasmado en este libro, sino sobre todo es la parte humana. Yo conozco de Denise esa parte como un ser humano y además como un profesional. Por eso es que también acepté esta presentación, porque en realidad no es fácil presentar a una persona que no conoce, yo quiero conocer a Denise y por eso es que en esta noche voy a compartir las cualidades que yo considero que son realmente importantes de resaltar, de su personalidad como también de sus méritos profesionales. En realidad yo conocía a Denise hace unos tres años atrás, en el año 2010, cuando ella se presentó a una convocatoria externa para docentes de postgrado de la Facultad de Medicina de la UNSA. Yo trabajo hace muchos años en postgrado y trabajando en el futuro. En realidad yo, sinceramente, ustedes saben que muchos no ven currículums, pueden poner maravillas en los currículums, pero en terreno y en otra cosa. No sabía conocer a Denise prácticamente ya en terreno. Y se lanzó el reto. Y la verdad que sinceramente Denise nos sorprendió. Recibió una excelente evaluación de parte de los cursantes y realmente por parte de la coordinación vimos que realmente el trabajo era acorde a los objetivos del postgrado. Y a la fecha, ya son tres años, estuvimos trabajando con Denise. Inicialmente ella se inició como docente en la modalidad presidencial y ahora ella está ya también colaborándome en la modalidad virtual. Por lo tanto, para mí realmente es una gran satisfacción poder presentar acá a Denise.